Y bueno gente, estamos aquí de Angarrompa, justo donde dejamos, recordemos que hoy es un episodio bastante importante, la verdad, porque es la primera ejecución que vamos a ver y bueno, ya sabemos quién va a ser, así que let's go, ¿no? A ver, parece que habrá la típica charla antes de... de... bueno, la típica charla, supongo, antes de la ejecución o después, supongo. Así que vamos a seguir, nos han dicho que somos nosotros, ¿ok? ¿Cómo que está bien? ¿Qué quieres decir con que está bien? Bueno, ¿acaso quieres que acabe así? No del todo, pero podría ser mucho peor, así que supongo que esto está bien también. No está bien, esto es súper horrible, lo peor. ¿Cómo hemos podido llegar aquí? ¿O a esto? ¿Cómo? Gonta tampoco lo acepta, no sin una explicación. Sí, yo tampoco estaré satisfecho hasta que escuche algo sobre ti. ¿Cáede, por favor? Ok, por favor, permitidme que os tome unos momentos de vuestro tiempo. Justo como Switchi dijo, estaba atrás de la mente maestra todo este tiempo, quería matar a la mente maestra. Y yo pensé que así se acabaría esta matanza. Pero, ¿por qué intentaste matarla? La podríamos haber capturado. Vale, si no hubiera habido un tiempo límite probablemente hubiera intentado eso, pero con el tiempo límite ahí capturarla era como muy arriesgado, ¿no? Con tan poco tiempo. Además, la mente maestra no hubiera actuado de una forma tan tonta. Estaba preocupada por lo que podía suceder. Así que tú te escondiste para... Bueno, hiciste todo esto para matar a la mente maestra, entonces. Vale. Como que se mentalizó justo cuando puso las cámaras y todo eso. Y pensé que esa era la última oportunidad de poder salvar a todo el mundo. No podía dejar pasar esta oportunidad. Tenía que salvar a todo el mundo, no importara el qué. Incluso si tú tuvieras que matar a alguien. Eso es cierto. Pensé que matar a la mente maestra era la única probabilidad, o posibilidad, mejor dicho, de poder salir de este sitio todos juntos. Realmente pensé en eso. Estoy llorando. KED. Bueno, básicamente ha dicho como que Monokuma ha conseguido lo que él quería al final. Finalmente ha ocurrido lo que Monokuma tanto quería. Que empezara esto, este juego. Vale. Parece que tú has perdido. Has aceptado ser parte de este juego. Y has permitido matar. No digas cosas así. No lo pongas de esta forma. Pero él no está diciendo nada extraño o nada que no sea esto. Él tiene la razón. El juego acaba de comenzar. Pero si KED tampoco hubiera hecho nada, todos estaríamos muertos. KED ha salvado a todo el mundo. No la podemos... No la podemos culpar. Lo sé, no hace falta que me recuerdes. Está molesto con él mismo por ser tan inútil. Kokichi es suficiente. Como que lo estaba haciendo todo en broma. Para quedar bien. Pero Kokichi tiene razón. Además no he podido ni siquiera matar a la mente maestra. Sino que he matado a uno de nuestros queridos amigos. Lo que he hecho ha sido terrible. Imperdonable. He cogido la vida a un inocente. Todos me deberíais odiar, culparme y estar disgustados conmigo. Por favor, KED cálmate. Tienen razón, la verdad. Después de encontrar el cuerpo de Rantaro. Cuando me di cuenta que no es realmente maestra. Pensé que querríais como una explicación de todo esto. Y por esto yo no utilicé la First Brute Per. Ya veo, si lo hubieras confesado tú podrías haberte ido de aquí sin ningún tipo de juicio, ¿no? Vale. Ok. Pero además yo también pensé que sería más sencillo hacerlo así. Vale. Por esto has decidido hacer el juicio, exacto lo que he dicho yo antes. Para revelar a la mente maestra. Pensé que si no hacía esto, la muerte de Rantaro no hubiera tenido sentido. Estábamos buscando al culpable y a la mente maestra durante este juicio, ¿eh? Sí, que él mencionó eso. Esto lo recordamos, así que lo voy a pasar rapidito. Esto es todo parte del juicio. Nunca quise mantener mi crimen como un secreto. Os lo iba a decir en algún momento. Pero antes de que lo hiciera quería exponer la mente maestra durante todos vosotros. Entonces el juego habría acabado. Todo el mundo menos yo hubiera sido salvado. ¿Vale? Pensé que esa era la forma de... Como de... No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero... Como que no hubiera sido inútil la muerte de Rantaro, sino que al menos os hubiera salvado vosotros. Entonces mi culpa. Todo fue por mi error. No hay mente maestra. ¿Qué? ¿Te has equivocado? Pero dijiste que había una mente maestra entre nosotros. Eso es lo que yo pensé al principio, pero al final no tenemos nada. Nadie hizo nada. Y el juicio ha sido totalmente inútil. Incluso cuando la votación y todo, no ocurría nada. Realmente si Kaede se hubiera callado, todos estaríamos muertos ahora, ¿no? Porque hubiéramos votado su Ichi. Estaba entre él o yo, básicamente. Pero... Al final, no sé. Como que nos hemos suicidado, por así decirlo. ¿Para qué nos votaran nosotros? Ok. Quería proteger a Kaede, pero yo también quería desenmascarar la mente maestra. ¿Vale? Lo que ahora yo me pregunto es... Controlemos a su Ichi, supongo, ¿no? ¿Vale? Lo que quiero decir que la mente maestra no está entre nosotros, después de todo. Así que Kaede tenía una idea errónea todo este tiempo. Todas sus opciones fueron hechas a partir de la lógica de su Ichi. Por eso es todo mi culpa. Todo lo que ha ocurrido. Todo mi trabajo de detective ha sido erróneo. Si no hubiera sido tan estúpido, si nunca le hubiera dicho a Kaede algo sobre la mente maestra, Rantara no hubiera muerto y Kaede no sería la asesina. Toda es mi culpa. No, no lo es. Kaede. Yo la he matado, tú no. ¿Es cierto? Pero Kaede, ¿por qué has hecho una trampa como esta, no? Si lo que querías era matar a la mente maestra, ¿por qué has intentado ocultar todo? ¿Acaso no es obvio? Ella no quería que Suichi se diera cuenta que Kaede estaba haciendo todo. Yo, claro. Pero tampoco, no solo Suichi, ¿no? No quería que nadie se dé su cuenta. Porque yo quería escapar con todo el mundo. Pero vosotros no seréis amigos de una chica que ha matado a alguien, ¿cierto? ¿Será amigos? Kaede. Has puesto mucho, bueno, no sé, mucho en esto. Has puesto mucho pensamiento en todo esto. Pero al final has cometido un asesinato como un lánático. No sé, soy una idiota. Pero la verdad es que nosotros hemos sobrevivido por esta idiotez. Sí, nosotros estamos vivos gracias a ti. Kaede. Yo no sabía cómo. Pero quería salir contigo aquí fuera y después ser amigos. Lo siento. Así que hiciste eso, esto porque estuviste pensando en nosotros todo este tiempo. Y tú escondisteis que tú eras la asesina para ayudarnos. Y se acabó. Vamos con la ejecución. Nos corto aquí toda la charla sentimental. Y por lo que me habéis dicho, las ejecuciones, o al menos la primera, bueno, no sé si la primera o en conjunto, son bastante buenas. Así que, no sé. ¿Qué quieres decir con esto? Que se callen un poquito los monocups. La verdad que me parecen bastante inútiles. Vale, esto se está volviendo muy aburrido. Toca hacer las cosas interesantes. Me habéis dicho que eso, las ejecuciones o los castigos son bastante chulos, así que vamos a verlo, ¿no? Bueno, la verdad que tengo bastante ganas de ver el primero, aunque sea. Y vamos a ello. Somos nosotros. Ojo, no hagáis el tonto. No os pongáis a luchar porque os van a reventar. Gonta, la luchadora de Aikido y el astronauta. Yo saldría de ahí, la verdad. Vale, están hablando más. Gonta luchó con su vida, así que yo también lo voy a hacer. Gonta os va a enfrentar a todos vosotros. Gonta se va a ver fuerte. Vale. Vale, vamos a practicar mis técnicas de Aikido. Ayudarle con todo lo que pueda. Todo el mundo, parad. Dice Kaede. Por favor, simplemente parad. Pero Kaede, suficiente chicos. Ya me he preparado a mí misma para esto. ¿Te estás rindiendo? ¿Pero por qué? Tú dijiste que nunca nos rindiéramos. Y que saldríamos todos juntos. Eso es lo que tú dijiste, Kaede. Así que, ¿por qué te estás rindiendo ahora? Sé que podemos hacer algo. No te rindas hasta el final. No me estoy rindiendo. Porque os tengo a vosotros. ¿Qué? Incluso después, cuando yo ya no esté aquí, mi deseo seguirá aquí. Así que... Seguiré contando con todos vosotros. Os estoy dando mi deseo. A cada uno de vosotros. Yo creo en vosotros. Os creo en que vosotros podréis superar todo esto de alguna forma. Así que, por favor, chicos. Mejor vivid. Y no muráis más. Acabad con este juego ridículo. Os agredid y salid de este sitio. Y entonces, sed amigos cuando acabe todo esto. ¿Ok? Estoy seguro que podréis ser mejores amigos. Afirmativo, Kaede. Haré todo lo que esté en mi mano para... Para... Cumplir tu promesa. Yo no me rendiré. Saldré de aquí. No importa el qué. Gonta también trabajará para ser amigos. Bueno, Kaede, definitivamente. No fuiste esa aburrida. Entonces, comencemos. Por favor, por favor. Espera un segundo. Kaede, por favor, no. Switch. Mejor que no pierdas. No puedes perder en este juego. Sé que te lo puedes pasar. Creo en todos vosotros, chicos. Así que, por favor, creed en vosotros mismos. Ok. Es una promesa. Y se acabó. ¿Se acabó? Sí, se acabó, se acabó. No sé si hay copyright en las canciones que van a poner donde el juez y o eso, pero bueno. Como no tengo partner ni nada de eso, la verdad que me da bastante igual mientras se pueda hacer el vídeo. Y let's go. Primer... Primeras que acotean. La verdad que no me esperaba esto y tampoco es que me haya gustado mucho que haya sido yo, pero bueno. Ya le contaré por qué. Venga. Wow. Switch ahí intentando salvarnos. Life. Ojo. ¿Caemos? ¿Dónde caemos? Es un piano, parece. Un piano un poco grande. Ahí son rosas todo. Y tienen espinas. Bueno, pinchas, espinas, lo que sean. Nos van a reventar de alguna forma, ¿verdad? Vale. Uh, las cuerdas del piano. Bueno, no creo que sean las cuerdas del piano. Pero hay una cuerda que nos va a ahorcar, ¿verdad? Oh. Nos están ahogando un poquito. Y los pinchos de atrás no me transmiten mucha confianza, la verdad. ¿Nos van a ahogar simplemente o nos van a enclastrar y pa? Van a cerrar el piano, ¿verdad? Nos van a ahogar y luego nos van a... Estoy seguro. Bueno, no está mal la acopución. Tiene que ver con el piano este a un huevo. Y se acabó. Dime que se ha cerrado el piano ahora. Ahí está. Está clarísimo. ¿Qué? ¿Por qué? Van a morir todos los monocups. Habrá cinco asesinatos como mínimo. Y algunos doblan, tal vez. Y quedaremos unos cinco o seis. Y dos. No sé, no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno. No ha estado mal la acopución. A ver, tampoco ha sido increíble. No ha sido mi favorita, pero no ha estado mal. Y se acabó, ¿no? El momento se acabó. Sentí que mis pironadas ya no aguantaban más, ¿no? Lo que acababa de ver no parecía real. Como si ya no estuviéramos en un mundo real, estuviéramos en un mundo ficticio. Real o no. Kaede ya no estaba aquí. Kaede Akamatsu ya no existía en nuestro mundo. Me da igual lo que digáis de los monocups, la verdad. Vale. Esto es inaceptable, mi precioso hijo. Pero en segundo, supongo que está bien. Tengo cuatro hijos más, o cuatro cubes más. ¿Está bien? ¿Tampoco te importamos? Lo que está hecho, está hecho. Muerto es muerte. Vale. Pues sin más, parece que tampoco le importan sus hijos, entre comillas, ¿no? No sé si son sus hijos de verdad. Vale. Cae de extra con Atua, pesada de con Atua. Me da un poco de asco a esa compañera de clase. Vale. Se está llorando de mentira, supongo. Y estáis empezando a sentir la desesperación en momentos como este. Vale. Porque estás haciendo estas cosas tan terribles. Eres el peor de lo peor. Eh, vale. ¿Acaso los humanos no tienen valor para ti? Vale. Pues nada. Pues se acabó. Primer asesinato. Quedamos unos cuantos aún, la verdad. Pero bueno, poco a poco. Has pasado la barrera, ¿no? De los psicóticos. Ok. No te voy a perdonar por esto. ¿Me escuchas? ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, como nos odias. Acaso te hemos hecho algo para que puedas odiarnos. ¿Odiaros? ¿Qué podría decir? Es vuestro trabajo daros cuenta. Si de verdad queréis entender qué está sucediendo, tendréis que trabajar para ello. ¿Qué queréis decir con Rántaro? Vale. Sabemos algo sobre la puerta esa. Hanch. No sé qué es Hanch, así que lo voy a buscar, ¿vale? Porque lo han dicho un par de veces. Hanch es... La intuición. Intuición, tal vez. No sé. Claro, es que realmente no sabíamos su poder o su ultimate, ¿no? Si no tenéis intención de decirnos nada, mejor cállate. Nos estáis focusseando demasiado en caer en vez de en la víctima. Bueno, supongo que no fue su error no acordarse de su talento. No vivía lo suficiente como para saberlo. Tal vez hubiera sido más útil, ojo. Vale, pues está muerto, sí. ¿De verdad que él no era realmente maestra? ¿De verdad pensáis en eso? No os estáis centrando demasiado en la mente maestra. Si seguís así, vais a acabar como KD. ¿Qué? Tal vez gastar menos tiempo en preocuparos en cosas sin sentido y mirad vuestras espaldas. No sabréis quién va a ser el próximo asesino. No se puede esperar, ¿no? Ok. Realmente va a ocurrir un asesinato porque... ¿Por qué? Yo creo que básicamente es porque... Si no fuera por KD hubiéramos votado todos mal. Hubiéramos votado todos a Suichi y todos hubiéramos muerto. No hay nadie que sepa... Gran cosa. Ok. Solo Suichi y... Bueno. No parece ser muy fiable todo lo que dice, así que... Vale. KD te la boca. Esto se va a acabar. Kaito Momota. No voy a dejar que nadie más acabe como KD. Y te voy a golpear si algo ocurre, ¿no? Estoy seguro que no vas a vivir lo suficiente como para darme otro puñetazo. Bueno, tenéis mucho en lo que pensar, así que trabajar duro para poderos graduar. Porque la... La diversión se acaba de comenzar. Vale. Sin más. Supongo que ahora nos iremos poco a poco. Solo quedamos nosotros en la corte. No puedo creer, ¿no? No creo que pueda seguir así. No puedo estar así más. Creo que me voy a volver loca. Tsubumi. No deberías rendirte con tu esperanza. Parece que se ha ido, ¿no? Nuestra esperanza. Kaede. Tengo. Tú también estás girando. Déjalo, ¿no? Simplemente deja que todo suceda como te haga suceder. ¡Qué pesada con la Tua, eh! ¿Cómo alguien va a descansar en paz después de una ejecución así? ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? ¡Callaos! ¡Todos callaros! Bueno, parece que este es como el nuevo líder, entre comillas. Después de Kaede, ¿no? Cada uno de vosotros y vuestras quejas. Me estáis molestando mucho. Pero el que más me está molestando es Switchy, ¿verdad? Exacto. Eres tú, Switchy. Está claro. ¡Uh! Le ha pegado, ¿eh? No sé si habéis escuchado, pero se ha escuchado ahí un golpe. Pa'l suelo, tú. Kaede me gusta mucho, ¿eh? ¿Acaso no has escuchado lo que ha dicho Kaede? Ella ha dicho que cree en ti. Ella nos ha pasado su deseo a nosotros. ¿Por qué...? Que está mal contigo, ¿no? ¿Por qué no has dicho nada a Monokuma? ¿Acaso te puedes llamar a ti mismo, hombre? ¿Qué importa? Di algo. Te acabo de dar un buen golpe. ¿Acaso no estás molesto? ¿Cuál es tu problema? Suficiente, Kaito. Está bien. Switchy, ¿estás bien? Estoy bien. Por favor, parad. Todo esto es una pérdida de tiempo. Conta, no sé si esto es una pérdida de tiempo, pero por favor, no luchéis. ¿Podemos irnos? Estar aquí solo me hace sentir más depresiva. Sí. Mejor irme, la verdad. Lo siento. Todos deberíais seguir sin mí. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón... ...para estar aquí? Quiero estar solo un rato, la verdad. Solo un momento. Pero no te podemos dejar aquí solo, Tsukumi. Supongo que sería mejor permitirle un poco de privacidad por ahora. Ok, supongo. Esperemos que no se subir piedra, la verdad. Gonta también se irá ok. Dile a Gonta si necesitas ayuda. Y se pira todo el mundo. Nos quedamos con... ...con Kaito. Uno por uno, todos se fueron al ascensor, excepto... ...Switchy. No sé que tan bien conocías a KED. Pero ¿por qué no intentas ir al Ultimate Lab? ¿Qué queréis decir? Bueno, Kuma ha puesto una habitación para todo el mundo. Pero podrá haber cosas que a ella le gustaran, ¿no? Cosas que le gustaran al KED. ¿Lo entiendes? Si hay una forma de... ...de dejar atrás todos estos pensamientos y sensaciones. Nadie te va a consolar si te estás aquí, sin hacer nada. Si alguien te ayudara, hubiera sido ella. Así que, bueno, o sus recuerdos, ¿no? Con esas palabras, él también se fue hacia el ascensor. Antes de que me di cuenta, estaba sobre mis pies. Simplemente empecé a caminar... ...al laboratorio de KED. ¿Cuánto llevo grabando, por cierto? Porque aquí con la ejecución creo que se me está yendo la hora. Bueno, voy a seguir tres minutitos más, ¿vale? ¿Vale? Podría haber algún tipo de recuerdos. Simplemente había cosas que... ...le gustaban a KED. Y supongo que es suficiente por ahora. Y qué piano tan magnífico. Me hubiera gustado... ...escuchar a KED tocarlo, aunque fuera una sola vez. Esa canción... ...que KED recordaba. Claro, debe estar en algún sitio. Sí, ojo, pues si tienes que buscar entre todo eso, flipas. Pero este en algún sitio, ¿no? ¿Y la encuentra la primera? Increíble. Ojo, ¿eh? Esto puede ser muy creepy. Ah, no. No es creepy. Pensaba que iba a salir a una cinta con una voz o algo, pero no. Voy a subir el hueón un poquito, ¿eh? Espero que se esté escuchando. A ver si se escucha. Sí, la verdad que creo que se está escuchando bastante. Simplemente si no se escucha es una melodía piano y poco más. Mi cuerpo se relajó... ...con la música. Era una sensación bastante extraña. El sonido fluía por mi cuerpo. Y empezó a cerrar mis ojos. Ojalá hubiera un piano aquí. Me gustaría tocarte una canción para animarte. Una canción especial, básicamente, que es la que nos estamos escuchando ahora. Clyde de Lune, de Debussy. La habré dicho mal, pero bueno. Es una canción que te ayuda a calmar tu corazón. Es como el reflejo de la luna en el agua. Ah... Entendé. En realidad, también me he frío. No te has dado cuenta, ¿eh? Me estoy temblando también. Pero sería un desastre si tú no estuvieras aquí. No sería capaz de hacer nada. Estaría demasiado perdida. Estoy contenta de que estés aquí conmigo, Fichi. Contigo aquí, de mi parte. Siento que voy a hacer cualquier cosa. Me he dado el coraje que necesitaba para encontrar la mente maestra. Así que, por favor, sea más... sea más... que confíes en ti mismo, ¿no? Yo confío en ti, así que... Definitivamente, tienes que creer en ti mismo. Sí. Lo voy a intentar. No sé si lo puedo hacer, pero... No sé si lo puedo hacer, pero... No, lo haré. Tengo que creer en mí mismo. No voy a tener miedo de nada más. Me enfrentaré a la verdad por todo el mundo. No me rendiré. Por ti, Kaede. Lo prometo. Desde el más hondo de mi corazón. Te lo prometo, Kaede. Oh, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Sí, esa es nuestra promesa. Te dejo todo a ti, Suichi. Sayonara, adiós. Sí, se acabó. Tal vez el prólogo o el episodio 1, no sé qué era. Supongo que también se acabará. Ahí está. Bueno. Me he dejado un poco a un B. Este final, la verdad que me ha gustado. Me han dado un logro. Haber especial class trial. O trial. No sé cómo se puede mostrar. Me han dado... Un pin. No he anotado musical. Y vamos a guardar. Vamos a guardar en el slot último, ¿vale? Porque luego no me acuerdo cuál es. Y tengo que ir mirando las fechas y todo. En el 30 voy a guardar. Aquí estamos. Así que lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Primer episodio acabado del juego. Espero que os haya gustado. La verdad que la ejecución no ha estado mal. Pero en el final me ha gustado más. Esas últimas palabras con la música de fondo. Y bueno, espero que os haya gustado. Esto solo acaba de comenzar el juego, la verdad. Si es así, me gustaría que dejaras ahí un buen like. Comentadme si pensabais que íbamos a ser nosotros. La verdad que no pienso que haya mucha gente que pensara eso. Y si os ha gustado más que nada este último episodio del primer capítulo. Y bueno, un poquito más, ¿vale? Nos vemos muy prontito con más. Un saludo. Y adiós. Y adiós. Y adiós.